También en el municipio de Bugalagrande se vienen adelantando jornadas de intervención en la zona rural con el objetivo de mejorar las vías y realizar algunas obras de mitigación. La Alcaldía Municipal de Bugalagrande inició con la verificación de la adecuación de la vía de acceso a la vereda Las Violetas y a la Organización Popular de Vivienda al SEIBU en el corregimiento de Ceilán. En este sector rural se viene adelantando obras para el mejoramiento de la pendiente y mejoramiento de la vía de acceso del sector de Las Violetas. Esta administración tiene un compromiso con todos nuestros campesinos y con todas las personas que habitan la zona rural montañosa. Desde nuestro plan de gobierno y en nuestro plan de desarrollo, un objetivo estratégico es mejorar la competitividad a través del mejoramiento o la intervención de las vías terciarias, porque juntos podemos construir una Bugalagrande con bienestar para todos. Las obras se realizan a través de la maquinaria amarilla con el fin de agilizar los procesos de mejoramiento de este corredor vial que permita el transporte óptimo de los productos agrícolas y de los campesinos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.